Los presidentes de los clubes son los dueños de los clubes, no tienen socios y de los 18 clubes que van a ver el próximo año en la Liga 1 hay 12 que no tienen hinchas, 12 que no tienen hinchas. Clubes que no han cultivado hacer una infraestructura institucional para que la gente del barrio, la familia, tenga un sitio donde tomarse un trago, una biblioteca para que los chicos estén reunidos, un lugar para que se casen o para jugar cartas o para alternar en espíritu social. Así nacen los clubes, en base a barrio, en base a amistad. Un rey doso, él está trabajando para cambiar el fútbol peruano. Que me diga una propuesta en 13 meses que llegue en el cargo. ¿Qué ha hecho? Es tejer y destejer. No, porque exigir cambios en la estructura del fútbol peruano es pelearse con el presidente. No puede ser, pues, Juan Reynoso, que durante todo el primer año de tu gestión como técnico se hayan programado partidos en Suyana, en Bernal y en Tarapoto a la 1 de la tarde a 40 grados de calor. Empecemos por ahí. Porque eso no... Casi me desmayé en Tarapoto. No, es horrible. No, yo me fui a ver Alianza Unión Comercio. ¿Cómo te fue? No lo vi, me desmayé. O sea, me levanté en el tercer gol de Alianza porque realmente el calor es insoportable. No, es insoportable. Imagínate en la cancha. Imagínate en la cancha. Imagínate en la cancha. Atroz. Claro, vamos con otro. Sí, vamos con otro comentario que dice... Daniel dice, Gandolfo Ross Campos Vela a la selección carajo. Muy bien, a esos comentarios. Chicos, les quiero contar que ya vamos en más de mil seguidores, mil cien, bueno, conectados, conectados. Y les quiero decir, chicos, para ustedes que están conectados, que nos están viendo, me piden mi Instagram, lo tengo que decir. Por favor, sí, claro, no hay problema. Mi Instagram, arroba majocalderón.oficial, ahí con el cheque azul. Y también tienen que entrar al Instagram de Conseñal TV porque tenemos un sorteo, chicos. Ya tendrán los Christopher Campos al Instagram. Oh, muy bien. Muy bien. Los espero ahí. Gana tu pack pelotero de Pormax. Son dos packs. Ingresa al Instagram de Conseñal TV, dale seguir y etiqueta a tres amigos y comparte la publicación. Tenemos un sorteo que es el jueves 24 de noviembre que se dará la lista de ganadores. Gracias de Pormax. Mira estas pelotas, por favor. O sea, arrancamos con premios. Claro que sí. Con regalos. Mira esa pelota. Anda al Instagram, por favor. Qué buena calidad. Mira, ¿podrías leer ese comentario, por favor? Por Majito, dejo a Reynoso hasta el 2030. Me la voy a querer. Pero que lo deje a Inmigraciones para que regrese a México. El Cruz Azul lo espera, dice de nuevo. O la Chiba, no sé. Ya no, ya después está difícil. Una Cruz lo espera, seguro. Sí, es verdad. Y va a tener que cargar esa Cruz durante mucho tiempo. Sí, claro que sí. A ver, otro, vamos. Dice un K de... Zulf, Zulf, ¿no? Sí. Me gustan los nombres, ¿ah? Súper creativos. Un K de cínicos, ¿no? ¿Por qué dice eso? A ver, Electrónica dice. Estoy asado. Mi Colorado imprimió sus fotos en sus protectores y no lo metieron. Quiero decirle de todo a Reynoso. Hoy me vuelvo chamo. Porzone, habla. Al Colorado no lo han metido el día de hoy. Y ayer dijo, tiene altas probabilidades de jugar. Tiene altas probabilidades de jugar. No, la verdad. Un lateral que se hubiera unido al ataque muy bien para mí hoy día. Al menos unos minutos. O sea, ¿de aquí hasta cuándo? Hasta septiembre del otro año. Para entender a Reynoso, para intentar descifrar lo que quiere decir o comprenderlo, es necesario, creo, compañeros, traer a un psicólogo, ¿no? Yo creo que se pedía... Un psiquiatra. Yo creo que es Juan Contreras. ¿Lo hace a propósito o realmente está convencido de lo que dice? Mira. Que eso sería grave. Mira. Bueno, felizmente que nos siguen a la selección. Particularmente yo me siento ofendido, de verdad. Porque no puede atentar contra la inteligencia de la comunidad. O sea, yo razono. Si yo vengo acá es para decir me gusta, no me gusta, hay que esperarlo, intenta esto. Pero él te desacredita y te deja sin piso. Porque, sinceramente, y creo que muchos amigos que leen mi Facebook, que es donde yo escribo con más frecuencia, me dicen, ¿tú qué tanto defendías a Reynoso? Es que, yo te digo, los primeros capítulos era para defenderlo porque estaba sustentado desde mi particular punto de vista. O sea, primer partido, México, a menos de un mes del Mundial, le hace un partido a México con un equipo totalmente improvisado porque venían de estar parados desde el repechaje, casi sin preparación, que se juntan en la videne de ahí al aeropuerto y se le paran a México y México te gana 1-0 con un gol del Chucky Lozano, que es un gol como si fuera de otro partido porque se sancúe y te la clava. En fin, el fútbol es resultados, pero con un ensayo, debutar con México, ¿no? De visita y ajustado, me parece que la situación era, valía la pena. Y encima alineó la herencia de Gareca, o sea, el equipo que él recibía que ya estaba callado. Mira, mira Pepe, Junior, bajo. Espera, 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 el segundo partido. El Salvador. Él hace algo muy bien. Ese partido no hay que contar. Pero espera, yo sí la cuento porque te digo, porque te digo. Está malo, pues. Te voy a decir por qué. Porque él toma una decisión que pocos técnicos la hacen. Pone a todos los chicos que había llevado, que no habían jugado. Juega a Reina. Y 0-0-0-0-0-0 y no le resultaba. Pone las piezas claves y te pone el partido 3-1 y él logra el resultado y se da cuenta y nos dice a todos, quise hacerlo, los probé, aquí están, todavía no llegan. Bueno, tercer partido, Bolivia, perdón, Paraguay, sí, Paraguay y Bolivia. Le gana a los dos, como tenía que hacerlo, rivales directos. Después viene Alemania y Marruecos. Pierde 2-0 con Alemania. En Alemania no era nada grave y le empata 0-0 a Marruecos. Algo realmente rescatable. Marruecos era la sensación y la sorpresa del último mundial. Y aquí hay que hacer un alto, porque luego viene lo de Asia y yo quiero agregar ahí un par de cosas. Viene lo de Asia y Japón te pinta la cara, pero ese Japón nos pinta la cara y nosotros quedamos un poquito movidos. Pero cuando Japón le mete 4 a Alemania, un poco que ese resultado juega un poquito en favor del riesgo de haber ido a jugar allá y comerte los 4 goles. Pero después empata 0-0 con la Corea y seguro que ibas a decir una Corea que era equipo C. No, yo estaba en contra del plan de ese partido. Pero bueno, a ver, vamos a darle una noticia a la gente. Estamos también en vivo en el YouTube de Erick y Gonzalo. Quieren ver el castor, dice. Estamos en simultáneo. Sonó el timbre, no sé quién llega. En simultáneo. O Erick o Gonzalo. En simultáneo, así que es una gran noticia eso. Bueno, te decía que... Vamos más de 2.000 conectados. Qué bueno, extraordinario. Qué éxito, muy bien. Se duplicaron. Se duplicaron. Estamos aquí hablando de lo que ha sido el Perú versus Venezuela. Un empate que deja un sinsabor porque se... Totalmente. De alguna u otra forma se sentía que se podía ganar ese partido. Yo te digo una cosa. Yo estuve totalmente en contra de los partidos en Asia. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque te tiraste dos días y medio de viaje. Cuando lo que más necesitaba el equipo era entrenar y trabajar. Si para Reynoso es fundamental el tiempo de trabajo, los minutos en el verde, ¿qué vas a hacer? A practicar en el avión. O sea, era innecesario. Yo sé que son buenos rivales. Pero tomando en cuenta que arrancaba un nuevo proceso, y tú querías consolidar tu idea, y lo que más necesitabas era trabajar, creo que había que priorizar campo en lugar de avión. Por más que sean dos buenos equipos. Que se juegue, que se juegue. ¡Claro! O sea, y podías buscar otros rivales en el camino, pero no. Acá hay una historia, acá hay una historia ya mucho más complicada, que tiene que ver con... ¿Qué puede ser con el dinero? O sea, ¿cuánto te paga Japón? ¿Cuánto te paga entonces...? Sí, y con el empresario, porque el que quería que se juegue estos dos partidos era el presidente de la federación. El presidente de la federación. Y estos dos compromisos fueron valorizados en 750 mil dólares cuando Colombia cobró un millón y medio. ¿Dónde está el resto de dinero? Ya sabes. ¿Dónde está el resto de dinero? Esto la fiscalía lo está investigando. Y lamentablemente el entrenador, no digo que fue cómplice, pero desde lo deportivo... Es parte de... Claro, desde lo deportivo no priorizó el trabajo por encima del viajecito de dos días y medio, que para mí fue un error. Y bueno, lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Bueno, pero al margen de eso, mira, fue una topada con un Japón que está en crecimiento y un cotejo con Corea que tiene otra manera y otra actitud pero con las exigencias que te pueden dar. Entonces, eso a la edad... Junior lo estaba diciendo. O sea, a cierta edad, él se dio cuenta de la diferencia que hay en un contraste en cuanto a lo que es la fuerza física, a los homazotipos y ese tipo de cosas. Y acá era con la velocidad. Pero después vienen las cosas en serio. Claro. Entonces viene el partido con Paraguay y lo vimos a Perú mal. Los palos se hicieron lo suyo. Galés se hizo la de siempre. Sí, pero fuimos un mamarracho en el primer tiempo. Totalmente. Fuimos horrible. Totalmente. Horrible. Totalmente. Nos ganaron la mitad de la cacha. La víncula fue bailada durante 45 minutos. Claro, pero dentro de mi perspectiva coherente era... La sacamos barata. Y el fútbol de resultados. O sea, le hemos sacado a un rival directo, dos puntos de local. Nos venimos con un punto importante. Y viene. Segundo partido, nos toca Brasil. Y se le paramos bien a Brasil. Complicamos a un Brasil. No veíamos ese Brasil que estaba sexto. Era Brasil que era el número uno de Sudamérica. ¿No? Entonces, le hicimos un partido que la gente llama digno. ¿No? Y al final, o sea, un error de concepto, una magnífica jugada entre el centro de, creo, de Richarlison y el cabezazo de Marquiños. Dejaron desafectados. Qué locura lo de Brasil, ¿no? Tres partidos sin... No, tres partidos perdidos. Sí, es un tema para hablar larguísimo. Alucinante. En su casa le acaban de ganar. Después viene Chile. Desastroso lo de Chile. Después viene Argentina y nos pasa por encima. Bueno, ya eso era algo que se esperaba. Vamos a Bolivia y se siente orgulloso de ver a... Además, orgulloso de sus muchachos y con un equipo que no lo superó. Te pateó nueve veces al arco contra dos. Te metió dos goles dos a cero y no te superó. Entonces, eso ya qué cosa es, ¿no? Es una burla. ¿Por qué nos toma? Él se respeta, además. Está racionalmente en su sano juicio. Entonces, ya comienzo a decir cínico. Bueno, y todo lo que tienes que decir. Sin vergüenza. Porque, o sea, hay que tener algo de vergüenza, algo de respeto a ti mismo. Para que todos los que hemos visto que la Bolivia nos ha ganado bien. Y claro, siendo más mala o tan mal como nosotros. No, horrible, Bolivia. O sea, ver el partido de Bolivia-Perú era como ver el de Australia con Perú en Catar. O sea, era desconcertante ver a los goles peruanos no saber qué hacer con la pelota. Como hoy, ¿eh? Como hoy. Hoy, el primer tiempo la gente lo rescata porque estamos con una ventaja por ese golazo. Pero la verdad que era un desorden organizado. O sea, realmente no había juego de conjunto. Lo que le ponemos como acusación fiscal a Reynoso es destruiste el juego de conjunto y la fuerza competitiva que había construido Gareca a lo largo del tiempo. Perú entró a la competencia internacional y tú has destruido la competencia internacional. Somos incompetentes. Has perdido el cargo. Esa es un poco la conclusión. Estamos en vivo también. Eri, o sal, ojo. Y continúa subiendo los números. Vamos perfecto, vamos muy bien. Gracias, gracias por estar ahí. Vamos a seguir hablando quizás. Y vamos con más comentarios. Vamos con más comentarios. Edu está comiendo pizza. Ah, su. Edu. Edu está concentrado. Reparte, pues. A ver, Majo. Vamos. Franz dice, buen programa, chicos. ¿Qué jugadores ya no deberían seguir en la selección? Yo empiezo, Carrillo. De acuerdo. Zambrano. También. Zambrano. Polo. Bueno, a Polo lo llevó. ¿De qué lo llevó? Porque quedó fuera de las dos listas. A Polo lo llevó de muleto. Otra contradicción, no, porque es titular contra Paraguay, es titular contra Chile, en Santiago, en el perfil cambiado. Lo pone por derecha, lo pone por izquierda. Y queda fuera de la lista contra Bolivia, y queda fuera de la lista contra Venezuela y ida. O sea, esa vaina ya es... Hay cosas que yo por ahí no comparto, ¿no? Trajo también a Ormeño, o sea, con la lista, por más que no le guste a nadie, pero es un jugador que está jugando en una liga importante. Ordenó nacionalizar a Son, presionó para que nacionalice a Son. No, es que tú traes y que tienes que ponerlo. Claro. Así no quieras, porque están jugando en el extranjero y tienen la chance de jugar. Lo de Son también. Acá te vamos a ver. ¿Sabe qué pasa, Majo? Que Junior está acostumbrado a las entrevistas. Entonces, cuando uno lo entrevista... Ya, 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 ya. Hay que... Voy a... Voy a reportear hoy día, voy a reportear. Claro, como reportear, está acostumbrado a él hablar y el micrófono lo sigue a él. ¿No? De verdad que... Claro. Deberías, aunque sea, tener la chance de tenerlos en la banda. No, incluso hasta por un tema reglamentario, porque si tú a Son le das dos minutos, es verdad, todavía puede cambiar de federación, pero es un proceso largo y tedioso. O sea, al menos asegúralo para lo que quede la eliminatoria. No lo pone... Ni un minuto. No lo pone ni un ratito. Ni treinta segundos. Era una cuestión de respeto, realmente. Yo también creo que sí. Era una cuestión de respeto. O sea, tiene más conferencia de prensa que minutos en la calle. Oye, lo mandó a dar una conferencia de prensa. No, eso fue una payasada. Inhabilitado, inhabilitado, ad víncula, Son tenía que estar ahí. Yo dije, desde ayer lo estuve compartiendo en mis redes. O sea, mínimo le tenían que... No iba a estar de titular, ¿no? Corzó tenía que ser titular ahí, pero de suplente sí. O sea, tenía que entrar, tenían que darle minutos a Son. Por supuesto. No he entendido hasta ahorita el por qué, ¿no? Como lo decía hace unos minutos, un poco antes con los compañeros. Pudo haber decidido el técnico que entre Son en el lugar de Carrillo. O sea, un jugador más joven, un jugador con ganas, jugando Perú de local, el aplauso que iba a tener Son iba a ser resonante. Baba de Caracol nos dice, la Padula estaba más solo arriba que el Gris en Navidad. Hablando de la Padula, ¿vemos un mejor papel de la Padula que de Guerrero? Porque había probado el doble nueve, ¿ah? Hoy había probado el doble nueve, Reynoso, para finalizar el partido. Pero ¿cómo vemos a la Padula? Tiene más resto físico. Hoy en el primer tiempo fue a pelear las divididas, no da una por perdida. Se falló un gol. Pero también desperdiciado. Entonces nadie lo buscaba, nadie lo habilitaba, nadie lo llevaba al vacío. Y cuando le dieron dos par de pelotas, se la mandaron a diez metros más adelante. Ahora, hay un jugador al que yo... Yo hubo una jugada donde el defensor venezolano se desorienta y se... Sí, queda mal parado y él se lamenta porque la verdad que era fracción de segundo y la pelota te queda atrás. No, no la leyó, sí. ¿Sabes a quién extrañamos? ¿A quién? Y yo lo he defendido a muerte. Hasta me ha ganado un roche con Magali. Ah, su madre. A Cristian Cueva. Y él no está porque no quiere. Entonces uno ya le llega en este contexto hasta agarrar un poco de rabia, ¿no? Oye, Chato, tú eres bueno, tienes nivel. Y por tus tonterías no estás en la selección. ¿Cuántas faltas nos hace el 10 que con la padula armó una buena sociedad? Sí, armaron buenas. Y hacía desastre y medio en el ataque. Pero aterrizó en el Perú y hoy, a ver, Cueva pasó de la gloria... A nada. A descender a los infiernos. A nada. Y parece que de ahí no va a salir. Cueva es al plantel, como Reynoso es al banco. O sea, los dos se han caído. Porque mira, el éxito de Gareca se basa también en haber tenido a un jugador como Cueva. Eso es casualidad, ¿tú crees, Junior Majo? Que justo cuando Gareca deja la selección viene el declive de Cueva. Que lo tenía ahí, jodiendo, Cristian, por favor, anda un buen equipo, júrate físicamente. ¿Un jugador necesita de eso? ¿Un jugador necesita de eso? Un papá futbolístico. Eso era, ¿no? Un papá futbolista. Que tú metas el gol y él lo abrazaba a Gareca. O sea, era... ¿Tú crees que un jugador necesita de eso sí o sí para poder desarrollarse como se ha desarrollado Cueva? Siempre es bueno que el técnico mire el lado humano, ¿no? Siempre. Con él era excesivo, era su hijo, ¿no? Lógico. Como que la confianza que le daba, o sea... Mira... Pasaron cosas, igual tenía la confianza en técnico. Mira, yo creo que parte del éxito de Gareca es haber cerrado un ojo a su política de disciplina y haber hecho la excepción. Porque Cristian Cueva ameritaba ciertas sanciones y Gareca un poco de cerrojo porque como quien dice, este es así pero me salva partidos, me hace partidos y mira cuando... Le respondía en la cancha. Le respondía... Claro. Se la jugaba por él. Jugaba y hacía jugar. A veces en exceso, ¿no? Claro, en Alianza no ha pasado eso. Hay un mensajito ahí. Viernes 13 dice... Se dice con máscara de Jason, ¿no? No se preocupen muchachos, yo me encargo de Reynoso. Bueno. La última información, y es de Carlos Salinas a quien le mando un abrazo, el director del Líbero, dice que la parte legal del representante Reynoso está pidiendo dos millones de dólares para acabar con el vínculo con la federación. Yo creo que todos los peruanos reúnen un sol y llegan... No, mentira. Puede ser, ¿no? Puede ser, ya di la idea. Es que claro, hoy la economía de la federación no es la mejor, está un poco golpeada. Sí, no, aparte, mira, en términos de justicia, de sensibilidad social, ¿no? Que un profesional, como cree ser Reynoso, que si bien es cierto, se protegió con un buen contrato, con un contrato, que tenga una cláusula, que ante una circunstancia que tenía que haber sido de otra índole, lo proteja, en este caso, yo me pongo la mano en el pecho, si tengo ese error profesional tan grave, yo negocio de otra manera, o sea, no puedo cobrarle a la federación ese dinero por haber hecho lo que he hecho, lo ha dejado en último puesto. Más bien él debería pagarle a la federación, hermano, daños y perjuicios, por el desastre de equipo y la situación que nos ha metido. He dejado México, he organizado esto, me vinieron a buscar, acepté el negocio. Ya hay un gasto. Tiene, hay una penalidad verdaderamente que sí es justa, porque los contratos son así. O sea, a mí me contrata, aparte, el riesgo de ser técnico de selección también tenía un costo. A él lo seducen, él queda encantado, entonces se hace el acuerdo, llega a unos números económicos para lo que significa el comando técnico, hay un acuerdo ahí y acá viene la penalidad. Ahora, yo también pienso que la federación tenía que protegerse. O sea, yo te protejo y tomo una decisión por cualquier razón, pero también... Pepe, al final la conclusión de la moraleja es, vamos con la parte técnica también, por acá atrás, que lo barato sale caro. Ayer leía a Carlos Univazo y él decía, las únicas selecciones que no tienen técnico extranjero son Brasil, bueno, tiene a Dinis, históricamente siempre el primer señor dirigió en la Canarinha, Argentina con Scaloni y Perú con Reynoso. Después, el resto... Estos son los más técnicos de Reynoso. El resto recurre a técnicos internacionales. Entonces, ¿a dónde se van a meter los defensores a ciegas de los técnicos peruanos? ¿Dónde están ahora? Es que es una pena. ¿Y los macheteros de Gareca, dónde están? Pero mira... ¿Por qué no salen ahora a escribir, a hablar, prenden su canal de YouTube? Mira, el técnico peruano... ¿Están más escondidos? El técnico peruano hace 40 años, si no es más, ha perdido credibilidad cuando llegan los técnicos como Ospina, cuando llegan técnicos como... Si Reynoso es mejor preparado, no quiero imaginar cómo es el resto. No, 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 pero vamos al hecho. Si tú te pones a pensar que en 40 años, universitario, contrata a Alonso, contrata a Di Benedetto, contrata a Astellano, o sea, no hay nadie que te fabrique un bag central peruano que tenga presencia física, que tenga identidad crema, Alianza contrata a... Ah, no, olvídate, Alianza ha sido un hospital este año. Desde Santiago García, Andrade... Yo me estaba acordando de Sosani... Uy, estoy tocando fibra acá. Mira, me estaba acordando de Sosani... Me despierta, majo. A lo que voy. Mira, o sea... Esporte Ingrisal, que se supone que tiene toda la infraestructura para trabajar con sapiencia, con docencia, con experiencia, su mejor bag central es el brasileño Ignacio da Silva. Claro. Pero tiene en las canteras un par... Claro. ...que van a sorprender. Tiene un par que me gustó conversando con Carlos Lobatón, que ahora va a estar en su despedida el día domingo. Sí. Me comentaba que había un par de chicos 2005... Ya. ...y 2004 que son... Tienen el biotipo que pueden llegar a ser... Bueno, hoy el 1-0 fue gol de Cristal. Qué buena noticia. El centro de Grimaldo para de Atún. Sí, claro, fue gol de El Gallardo. De eso se trata, porque todo el mundo habla de que hay que trabajar en divisiones menores. Vuelve a pagar la brasa, qué rico. Pero en 40 años, o sea, todos los clubes traen dos bag centrales extranjeros, todos, ¿ah? Todos. Dos bag centrales extranjeros, un volante creativo y dos atacantes, uno por dentro y otro por fuera. Todos. Y tuve la tabla de posiciones en los últimos 20 años, desde Claudia Dao, Zornomás, pasando por Bandiera, creo que ha sido el de este año. El de Grau. Claro, o sea... Neri, sí. Claro. Gareca era nuestro padre, dice Rodríguez Rey Roca Rivera. Pero esto todo fue capricho de Lozano. Hay que decir las cosas como son. Desde que Lozano es presidente de la federación, siempre renegó del sueldo de Ricardo. Desde que manda a sus segundos a negociar con Gareca a Buenos Aires, ahí estaba todo cantado. O sea, que Gareca va a hablar y va con su hijo y con su abogado y se encuentra con que Lozano no estaba. O sea... Si Gareca quería, pudo hasta ser presidente del Perú, dice. Era como papá Vizcarra. No, pues, tampoco tanto. Tampoco tanto. Una de la mañana con 22 minutos. ¿Hasta qué hora vamos, Edu? ¿Cómo que hasta las 3? No sea malo, pues, hermano. Estoy desde las 2 de la tarde, sin parar. Hay que decirle a la gente que estamos a la barra. Y sin garganta. Sí, estamos en doble plataforma. En doble plataforma. ¿Cómo gritaste el gol? Yo me quedé ronco, ¿ah? Estaba, como se dice coloquialmente, aguantado. Desde hace cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo que no gritábamos. Sí, era raro, Junior. Era loco. O sea, la gente en el estadio gritó el gol por lo menos un minuto. Es que fue un golazo. Nosotros acá estábamos en la transmisión con Christopher y la verdad es que veíamos un desbarajuste, el equipo no se encontraba. Y en el momento que estábamos diciendo eso, Joe Grimaldo, fuerza, como tiene que forzar una pelota dividida, la gana, se va hasta el fondo, lo ve a Yoshi, pero el centro Junior es una pintura. Eso es lo que tiene que hacer el extremo. Llegar a la línea hasta el fondo y sacar el centro. Y en primera. Claro, sin esperar. En primera. Vino casi llovida y la manera en que... Yoshi pone la cabeza. Yoshi pone la cabeza y se la cruza. Y la cruza porque el 80% de los cabezazos va al palo de acá. Se la cruza ya. Y eso es genial. ¿Por qué? Porque el arco tiene 7 metros 32 por 2, 44. Si la pones acá, acá solamente tenías un metro. Pero acá tenía 5 metros. O sea, eso también hay que decidirlo en cuanto a lo que es la capacidad para definir. O sea, buscar el sitio donde la pata puede entrar con mayor facilidad. Y ese cruce lo dejó al arquero que se venía por acá y la bola ya. Más que todo que Yoshi no es muy... muy común en él que sea un buen cabeceador. Para mí creo que es el primer gol de cabeza en su carrera. Creo. No, ya ha hecho ya. Ya tiene, en cristal. Sí. Creo que uno en México. Pero claro, es poco común. O sea, acá lo que me gustó de Yoshimane es el movimiento, que hizo sin balón y cómo fue a buscar la pelota. ¿Te gustó aquí y hoy día? No, y también... Fue bien. Aquí nos fue muy bien. Y también estar ahí. Porque él no es un delantero. Él es un volante de llegada y entra con sorpresa. Claro. Y encima la gana por arriba. O sea, bueno, estaba libre. Pero ahí está el valor táctico del jugador que juega con pelota y juega sin pelota. Pues ese es otro tema que tenemos que conversar, Junior, para explicarle a la gente qué significa jugar sin pelota. Porque la gente no sabe qué cosa es jugar sin pelota y qué importante es jugar sin pelota. Aprender a moverse. Aprender a moverse en el campo es importante sin pelota. Claro. Y hoy día, por ejemplo, es más, en todo este ciclo de Reynoso yo no he visto ningún jugador que cuando el compañero tiene la pelota se muestra como alternativa. Porque si tú tienes la pelota Junior, Bajo tiene que estar libre, a tu costado puedes tocar con él o me la tiras al vacío. El jugador que tiene la pelota tiene que tener tres alternativas. Derecha, izquierda, centro. O al costado. O sea, eso no se ve. No se ve esas ganas de mostrarse. Es más, se esconden. Creo que todos se esconden. Es más, no se hacen pases. Tiran la pelota a ver qué pasa. Se la tiran. Entonces, eso es muy rústico. Y eso nos hace ser incompetentes. Porque no sales a jugar, a proponer, a quitar, a pelear, a ganar, a buscar, a rematar. O sea, el tema es ese. Es bastante complejo. Todas las deficiencias que ha mostrado las alineaciones de Reynoso. Que nunca repitió una. Sí. Ha aprobado mucho, ¿no? Reynoso. Todo esto. Vamos con full comentarios de la gente. La tribuna de Majo. A ver. La Chulú. Cuenta oficial. Que lo que le lea Junior. Que lo que le lea Junior. Que lo que le lea Junior. Junior. ¿Qué dice el Chulú? Cuenta oficial. Majito. Bebé. No sé por qué cada vez que te veo hay algo dentro de mí que reveja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ok, gracias, Chulú. A ver, ¿qué te conoceré, Chulú? ¿Otro? Me he tapado mi micro, no. No te creo. Tapado audición. A ver, ¿salió o no al aire? Vamos a confirmar aquí con el retorno, ¿eh? A ver. Ya, no es mi culpa, no es mi culpa. Reynoso. Ya dejé el cargo, hermano. No, ya está ya. Ya no funcionó tu plan, fracasaste como técnico de Perú. No diste la talla. En este caso sí es él. Sí es él. A ver, ¿se escuchó o no el mensaje? Bueno, sí, yo, Valencia. ¿Se escuchó o no se escuchó? Sí, 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 ya está ya. ¿Ahora sí me escuchó? Sí. Hola, hola. Edu, ¿suena o no suena? No, no suena. No suena. Pero lee el comentario acá de Silvio. Respalden a Reynoso. People, técnico nacional, proyecto de Reynoso de la Fútbol, es unos 50 años. Tengan fe, dice. A ver. Edu, ¿qué has hecho? 50. Pues, Edu, a ver. Nada. Estaba bien, ¿ah? A ver, vamos a hacer la prueba otra vez. Seguimos, ¿ah? Una de la mañana con 30 minutos. No se olviden. Nosotros terminamos, dice Edu. Sí. Que los martes y los jueves estaremos en Conseñal TV de 8 a 9 de la noche. Así que 8 a 9 de la noche me encuentro acá con toda la gente. Confirmado, Majua. Tienes que traer a toda tu portátil, a toda tu tribuna al programa. Hoy de la noche los espero para acá poder comentar de todo lo que pasa en el fútbol, sobre todo acá en nuestro fútbol y nuestra poderosa Liga 1, como diría mi gran amigo Alonso. Juan Pablo dice, ¿qué pasa si Perú pierde con Colombia y Ecuador? Ahora sí, adiós mundial. Bueno, mientras perdamos y perdamos y no ganamos ni un solo partido, seguiremos en el fondo de la tabla. Mira, si pasa eso, seguiremos en el fondo de la tabla, no legaremos a nadie y no merecemos nada, pues. O sea, el problema es ese, ¿qué pasará? Que somos incompetentes, que salimos del circuito y que nos vamos al último puesto y eso, la verdad, que es lamentable. Creo que eso sí sería... Terminar últimos, no me lo creería. No, bueno, oja, oja, mira. No me lo creería. Vaya calentando la pizza. El técnico que agarre la selección a partir de la Copa América, se encuentra con algo interesante. Tiene jugadores con experiencia, tiene con jugadores jóvenes que ya tienen horas en la competencia internacional y va a tener a los jugadores de Alianza, de Universitario, de Melgar, de Cristal, en Copas Internacionales. Y este equipo de Vallejo, que está armando Roberto Mojera, también le va a brindar la oportunidad a varios jugadores peruanos que son de tipo selección, por ejemplo, Renzo Garcés, algún otro más, para meterse dentro del universo. Entonces, ver a los equipos peruanos, a los futbolistas peruanos que juegan en estos clubes que van a participar en Copas Internacionales desde febrero, marzo, abril, va a ser bastante interesante y va a ser un poco como que el universo, el técnico, lo va a ver en la competencia internacional. Yo creo que en Alianza puede haber dos, tres jugadores, en Universitario dos, tres jugadores. Es más, en Universitario, que va a armar un equipo o un plantel para luchar el título, el bicampeonato en el año del centenario, va a ser un equipo a seguir. Alianza que querrá arruinarle la historia a Universitario, será un equipo a seguir. Insisto con el Vallejo. Roberto Mosquera, equipo que arma, lo hace competitivo, lo hace pelear. Vallejo, cierto. Se viene de Arcilaso también, Sudamericana. Sí. Ah, tenemos. Bueno, nos vamos, pero últimos comentarios, a ver, un par, por favor. Raúl Usquiano dice, martes y jueves estaré aquí presente de cabeza. Gracias, Raúl, y esperamos todos los que están conectados y muchos más también. De 8 a 9 de la noche, martes y jueves. Fútbol match. Sí. Fútbol match de 8 a 9, yo soy de poco inglés, pero fútbol match de 8 a 9 de la noche. Aquí con nosotros para hablar del fútbol inmundo, te doy la caso, el título amistad. Este es malcriado, ¿ah? Majo, ¿tú también eres tóxica como reinoso? No, yo no soy todo. No, me están comparando con reinoso, ¿no? Ya pues, lo que pasa es que eres nuestra reina. Ah, gracias. Bien, reinoso. Gracias, gracias. Ah, y así, gracias a DeporMax también. Tremendas pelotas, ¿ah? Seguir en el kit. Terminamos con Aries Crema, que dice, con Majo en el equipo goleamos a Venezuela. Puede ser, puede ser. Al menos con mi actitud, pues, ¿no? Para que los jugadores un poquito, se comprometan un poco más con la selección. Un poquito más, un poquito más. Es verdad, ese mensaje es clave. Sí, que se comprometan más. Y ahora sí, ya para despedirnos, queremos agradecer a nuestro auspiciador DeporMax, que tiene un gran sorteo junto con nosotros, con Conseñal TV y Fútbol Mash. Gana tu pack pelotero DeporMax. Son dos packs, sí, dos packs. Ingresa al Instagram de Conseñal TV, dale seguir y etiqueta a tres amigos y comparte la publicación. El sorteo es este jueves 24 de noviembre, donde se hará la lista de ganadores. Así que ya sabes, DeporMax, lo máximo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora sí nos despedimos. Qué buena pelota, ¿ah? Harta calidad. No, y el pack además tiene otros artículos deportivos que son claves para los pichangueros que ahora van, pero tiza la cancha. Está con canilleras. Con canilleras, se ponen gel, perfume, claro. Ah, como si fueran un tono, salen a la cancha. Como Eduardo. Claro, como Eduardo y Pepe Gandolfo, el galán de San Isidro de los ochentas. ¿Ah? Charles Bronson. Yo soy el disco del recuerdo, ya. Claro, el disco del recuerdo. Eres Longplay. ¿Ah? LP. Claro, tú eres Longplay y Majo es Spotify. Dos generaciones completamente distintas. Bueno, nos vamos chicos, muchas gracias. Nos vamos, muchas gracias. Nos vemos el día martes. No, bueno, en realidad el jueves. Un toque, un ratito, dice, ¿qué ha pasado? A ver. El jueves. Nos vemos el jueves, ¿ah? Claro, el jueves. De 8 a 9. 8 a 9, Majo, vas a venir, ¿no? No se olvide, sí, yo voy a venir, yo voy a estar acá. Si no vienen, no van a ver tres gatos. No, pues yo voy a venir, hoy he venido un poquito después porque estaba saliendo del Nacional, porque me cierra una cuadra, otra cuadra, ¿cómo salió del Nacional? Sí, es complicado, es complicado. Yo salí cuando ya pagaron las luces porque tú vas a hacer un postpartido exitosa. A ver. Agradecer a Huasi del Norte. Ah, el rancho. ¿Y por qué no tenemos la comida acá? Yo no entiendo. Lo que pasa es que Eduardo ya se la comió. Eduardo. Pero tráguenla. Ahí está. Que pase, por favor, el aperitivo. A ver, traiga Pepito por acá, a ver. ¿De qué se tratan esos sanguchitos? El Huasi del Norte, restaurante. Huasi del Norte. Ahora sí. Con razón olía rico. Huasi del Norte. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada maratónica casi nocturna después de este Perú-Venezuela. No quiero ser infidentia, pero por ejemplo, ¿eres capaz de comer un sanguchito a esta hora o está fuera de tu régimen alimenticio? Ah, no, yo como. ¿Normal? Mejor no digo más porque me hacen memes después, ¿ah? Pero sí. ¿Aceptan un regalo de Huasi del Norte? A mí siempre después de ver un partido me da ampe. Es verdad. Ya, solo voy a decir eso. No, y además lo que chambeamos es que esto, Junior, antes los partidos no solemos comer. Estamos ansiosos. Estamos ansiosos y además cuando tú comes te achanchas, te da un poco de sueño. Entonces es mejor chambear con hambre. Ya a partir de la una, es que claro, los partidos de las nueve de la noche son bravos. Tiene que ser un almuerzo o un desayuno once, doce y de ahí ya full a chambear. Y ya al final terminas comiendo. Un partido de nueve de la noche, de once de la noche y encima que tu equipo no gana. A ver si yo no como me debilito. Pero escúchame, tú estás con el mismo peso que cuando jugabas. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Atleta. Atleta. Han dicho que por qué no salen más jugadores como tú han escrito ahí en el chat, ¿eh? Agradezco las palabras. Otro más, mira, ve. Eso más, papitas. Qué rico, ¿eh? Estamos antojando aquí a la audiencia que quizás ya no se nota. Guasi del norte, ¿eh? Y son papitas nativas, ¿eh? Otro level, ¿eh? Gracias. El único problema es que trajeron dos fuentes. Dos fuentes y ahí Eduardo se ha quedado con una de la papa. Ah, no, Eduardo, pero está pesando ciento doce kilos. Ayer fuimos a comer chifa. Sí, fuimos a comer chifa y después el chifa se demoró dos horas en el baño. Ah, su madre. Impresionante. Ya no nos cuentes más para por el colegio. Salió el chino y dijo, señor, atolando baño a su compañero. ¿Más comida? No. Más comida. Esto es... Chicharrón, qué rico, ¿eh? No, yo lo... Va, va, por favor. Guasi. Gracias, Guasi, de verdad. No esperaba eso después a un maratón madrugada del Bosco. Qué rico. Esto va para acá. Ahí está. Gracias. Qué rico. Vamos a ver, papitas, a ver qué tal. Claro. Le voy a contar así, ¿eh? Ay, Dios mío. De acá no nos movemos hasta las tres de la mañana. Ahora sí. Listo. Bueno, gracias, Guasi del Norte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chau, chau, chau. Martes a las ocho. Y el jueves, ese jueves primero. Este jueves. Jueves, jueves. Mi cerebro ya está deteriorado esta hora ya. Martes y jueves de ocho, nueve de la noche. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias.